Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviyaggio.com.ar, con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Litras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Litras y corcheos. Los jueves, de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos visita quizá uno de los más grandes cantantes de tango que hay en la actualidad. dueño de una voz única que ha recorrido el mundo con su música y maravillado a todos en los diferentes escenarios. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, voy a hacer una pequeña reseña sobre el tango como esencia del canto también, ¿no? Por ejemplo, el clasicismo implica el carácter imitativo de algo portentoso, superior y determinante de la actividad humana. Pero, lo clásico es la esencia, lo que si todo cambia, eso es la génesis. Es lo que debe ser y debe continuar. En la literatura, clásicos serían Shakespeare, Calderón de la Barca, Sarmiento, por nombrar algunos exponentes. En la música, clásico es el barroco. Las sonatas, las óperas, los conciertos, la sinfonía, los lieders. En este contexto podemos decir que, en lo popular, diferenciando popular del lírico, el tango es hoy expresión clásica de la musicalidad de Buenos Aires. El tango, de los años 30 al 50, es el componente embrionario del clasicismo musical de esta urbe del Plata, tanto en lo autoral, en lo compositivo, en lo instrumental orquestal y en el catácter interpretativo, de Sarrara Abis, que es el cantor de tangos. Estilos como los de De Caro, Canaro, Troilo, D'Arienzo, Puliese, Laures, Caló, Estampoli, por nombrar algunos directores de orquestas, perfilaron las facetas del ciudadano común a través de sus intérpretes, los cantores. Hoy nos visita en Letras y Corcheas uno de los más altos exponentes clásicos de la actualidad, interpretativa de este género, el tango. Buenas noches, Ariel Arlitt. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Bueno, buenas noches, qué presentación. Muchísimas gracias. Para mí, cada vez que tengo la posibilidad de aparecer como un referente de esta generación, es muy importante. Más allá de la apreciación personal, es interesante hacer una mirada así del tango. Y pertenezco a una generación de jóvenes, muchachos, ya entrando en una adultez respecto al tango, que representamos un recambio generacional que se dio en los años 90, y a esa generación pertenezco yo a la que, por supuesto, somos muchos, y me siento orgulloso de ser parte de esa generación. ¿Cómo te definirías vos, tanto por tus sentimientos particulares, como en lo que hace a la función de cantante en el ámbito de este género que es el tango? ¿Cómo me definiría? En realidad, el tango a mí me sucede de una manera tan natural que yo lo tengo que definir como que es mi expresión de vida. Yo me expreso en esta vida de la mejor manera que me puedo expresar. También como padre, como amigo, como ser de esta sociedad, pero si hay una expresión que a mí más me identifica, o mejor dicho, en la que mejor me representa en mi ser, es cantando tango. Y no es siempre arriba del escenario, sino opinando o teniendo conciencia realmente del lugar que uno ocupa, como parte de un sistema en el que se encarga de entretener a la gente, y eso es una responsabilidad muy hermosa. No empieza y termina solamente con la vanidad del ser que se sube arriba del escenario por un aplauso o por plata, sino entender realmente el lugar social que ocupa ser un artista o un referente que entrega alegría a la gente o que intenta acercar a la gente historias de vida como el tango. Es una responsabilidad mayor. Es mucho más de lo que la gente cree. ¿Y en qué momento descubriste eso en tu vida? Con el tiempo. Con el tiempo, porque yo quise ser cantante lírico, vengo de una familia de cantantes, de artistas, pero llega un momento en el que uno elige una profesión, elige un modo, un estilo de vida, y en ese momento hay como cierta inconsciencia, porque uno está como descubriéndose. Digo, uno cuando conoce a una mujer y se enamora perdidamente, no sabe si va a durar un fin de semana o toda la vida. Entonces uno puede decir después, no sé, de 40 años de matrimonio, vos ya sabías que era la mujer de tu vida. Y eso se va construyendo. Yo siento que con esto va pasando el tiempo y siento mayor responsabilidad a ese tiempo que yo he ido incorporando con el tango. ¿Y qué fue lo que te hizo ese click que descubriste? Es que es todo, en realidad es el paso del tiempo, que a uno lo hermana más o lo amalgama más con esta manera de sentir. Por eso digo, ¿qué sería si no fuese un cantor de tango? Y me cuesta mucho pensar hoy en día, a mis cuarenta y tantos de años, decir, bueno, no, hubiese sido tal cosa. Siento que estoy haciendo y en el lugar que mejor puedo estar y representando la música que mejor puedo representar. Yo cuando empecé hablando de clasicismo en el tango, porque hubo un momento, y hoy mismo incluso, hay como una dicotomía entre lo que es lo vanguardia y lo que es lo clásico del tango. La época del 35 al 40 o al 50, que fue el que amalgamó, podemos decir, todo un estilo ya sólido del tango. Pero estamos viendo de que esa solidez del tango se empieza a transformar en algo clásico, como son las óperas, que uno pasa el 100 años, pero siempre tiene un ámbito, un público, un montón de instrumentistas, un montón de cantantes que operan sobre eso. El tango, con vos, que paulatinamente fuiste llegando con otros muchachos, van amalgamando poco a poco el clasicismo en el tango. No el tango como algo viejo que uno va a escuchar y cantar lo mismo que se cantaba antes, sino que al contrario, es esa cosa que es la regambre propia de una ciudad, de su gente, y que tiene nuevos cultores, pero también tiene un nuevo público, incluso joven, que le gusta acercarse a él. Por eso te definí como un cantante clásico, pero clásico en el ámbito del clasicismo, como hubiera sido un cantante de ópera, por ejemplo. ¿Vos sentís que lo que digo tiene algo de realidad? ¿O estoy pifiando? No, 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 yo lo escucho con atención, porque coincido en gran parte de todo lo que dice. Yo, por otro lado, siento que... Usted dijo una palabra cuando hizo la presentación que tiene que ver con la esencia. Eso. Y para mí lo más importante de cualquier género, sobre todo de géneros artísticos o de hechos culturales, es que para que la tradición se mantenga también tiene que existir esa esencia, no se tiene que desvirtuar la esencia. Teniendo eso en concreto, teniendo eso en claro, uno no le tiene que tener miedo a las nuevas tendencias o a las nuevas expresiones y decir, bueno, el tango es de una manera. Porque yo siento, haciendo una autocrítica también a lo que yo he creído siempre del tango, es que se dice que hay cosas que le han hecho mal o bien al tango. Yo creo que generalmente lo que le hace mal a un género es el paso del tiempo sin pasar la posta, sin dejar preparado el terreno de lo que viene o sin pensar a futuro cómo van a ser las nuevas generaciones. Entonces esto de querer encapsular a que el tango es como era en los 20, el tango tiene que ser como fue en los 30, el tango de la época de oro tiene que ser como fue en los 40 y tratar de tomar esos modelos estéticos para continuar algo, siento que eso a veces puede ser peligroso aferrarse a ese clasicismo. Yo creo que lo importante es saber aferrarse a la esencia de las cosas. No es importante tal vez cómo lo hacían aquellos grandes intérpretes sino lo que generaban y me parece que lo que se generó en su momento fue una gran movida social, cultural que generó masividad y eso es algo que el tango hoy no tiene. El tango con esto de cuidar modelos estéticos se transformó como usted bien dice en algo clásico y yo casi que si hago una mirada un poco más crítica tendría que decirle que el tango hoy en día es un hecho casi elitista como le pasó a la ópera perdió la masividad sigue siendo un género popular porque hace 300 años la gente iba a escuchar ópera con un salamín y un pan abajo del brazo y el tango también sucedía de otra manera pero al haber perdido la masividad con estos cambios culturales que se dieron en el mundo no solamente en Argentina y en el tango hay que tener cuidado a veces con definiciones tan cerradas y creo que el tango necesita de nuevos exponentes jóvenes de sangre joven y básicamente de entender que para mantener el estilo hay que mantener una esencia y esa es la esencia de la que no hay que aferrarse y creo y esto es una autocrítica que me hago yo digo yo durante 20 años Bussier en el origen del tango en todos los cantores que pude escuchar Gardel es el máximo referente porque es el que inventó el canto en el tango las orquestas típicas los modelos estéticos y siempre uno entendía como que había que auto justificarse todo el tiempo con esa generación que escuchó a los grandes hoy no opino lo mismo hoy opino que en realidad el artista o el representante de un género lo primero que debe hacer es investigar primero cuál es la esencia y con esa esencia aprender a caminar libremente sin estereotipos y sin rigurosidades que tienen que ver con un pasado que ya no se repite y no se debe repetir a mí me encanta toda la generación del 40 pero yo no querría ver orquestas como la de Troilo como la de Frantini Pompier como la de Mare me gustaría ver orquestas de ahora que toquen tan bien como tocaban esos señores pero que no copien el modelo estético porque eso sí termina como como encapsulando al género y siento que sin querer los que pensamos así durante mucho tiempo algún daño le hicimos estamos estamos conversando con Ariadna Rip vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas y quedémonos aquí la versión que él mismo canta del tema de Homero Espósito y Héctor Stamponi y Gracias por ver el video Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad Quedémonos aquí, nuestro cansancio es un poema sin final Que aquí podemos terminar Abre tu vida sin ventana, mira lo lindo que está el río Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocigo Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza Deja todo lo que ha sido de sangrarse en ese ayer Sin fe Tal vez De tanto usar el genis, te ciegas con el sol, pero eso tiene fin Después Después Verás todo el color Amor, quedémonos aquí Amor, asómate a la flor Y entiende la verdad que llaman corazón Amor, asómate a la flor Deja el pasado acobardado en el fangal que aquí podemos empezar Abre tu vida sin ventana, mira lo lindo que está el río Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocigo Amor, asómate a la flor Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza Deja todo lo que ha sido de sangrarse en ese ayer Sin fe Amor, la vida se nos va Quedémonos Escuchábamos, quedémonos aquí El tango de Homero Espósito y Héctor Stamponi Que canta Ariel Arrit ¿Por qué elegiste este tema? En realidad ese tema es parte de un disco Que se llama Íntimo, que es con Andrés Lineschi Con quien vengo trabajando ya hace muchos años Y él es el director y arreglador musical Los discos con orquesta típica, con cuarteto, con orquesta sinfónica Y todas las versiones siempre surgen de una primera versión con él al piano Y después él arregla, es como el misastre, digamos Me toma la medida del tango tal cual lo quiero cantar Y él después arregla para la formación que tengamos Y siempre nos quedaba esta de decir Che, qué lindo que sale cuando lo hacemos nosotros dos Hagámoslo, y bueno Entonces, ante ese reclamo que nos hacíamos Decidimos grabar este disco Y Quedémonos aquí Es uno de los tangos, para mí, que tienen esperanza Que hablan de este devenir del hombre Como habla generalmente el tango Pero es una pareja Podríamos decir ya alguien Como de mi edad Alguien que ya han tenido otras relaciones Y deciden Poner un punto de partida Olvidar el pasado Él le propone algo diferente a esta mujer Y dicen, bueno, a partir de acá Empecemos de nuevo nosotros esta nueva historia Entonces, ese Quedémonos aquí En realidad no está hablando de algo quieto Sino que está hablando a partir de aquí Y esa mirada no es muy común en el tango No es de lo que más se ha escrito Y me gusta mucho Por eso lo elegí como un tango esperanzador Recién hablabas del tema Del clasicismo Y las épocas Que fue teniendo el tango ¿Cómo trabajás vos como cantante Para no quedar En el sonido de la voz De esas épocas Que fueron las grandes camadas De los grandes referentes Del tango Donde todas estas versiones Se grabaron por primera vez Y uno escucha un tema Y es tal cantante Con tal orquesta ¿Cómo haces vos para trabajarlo hoy? Y que tenga ese sonido Esa visión Del siglo XXI Bueno Ojalá tuviese que ver solamente Con el sonido En realidad es Tomar la referencia Y adaptarse Digo La re pregunta que yo te haría a vos Es si hoy estuviese vivo No sé Raúl Verón Que es el cantor de orquesta De los que a mí más me gusta Maravilloso Claro Hoy él Cantaría igual que en los años 40 Y seguramente no Porque Se vivía de otra manera Sucedían otras cosas La gente se alimentaba De otra manera Se dormía diferente Digo Cambió mucho el mundo Entonces Uno tiene que tomar La esencia de esas cosas Yo digo Bueno Ojalá haya muchísima gente Que quiera cantar Como Raúl Verón Como Floreal Ruiz Como Marino Como Rufino Como Goyeneche Como Ángel Vargas Como todos los monstruos Y también que quieran cantar Como Rubén Juárez Y que aparezcan muchos Muchos tipos Que tomen esa esencia Pero que aparezcan Caras nuevas Que aparezcan estilos nuevos Porque yo creo que Troilo Fue un fanático De Julio de Caro Pero después Él no tocó como Julio de Caro Fue Aníbal Troilo Y debe haber escuchado A Arolas Debe haber escuchado A todos ellos Pero él después A través de esa esencia Que él tomó Decidió ser Aníbal Troilo Y uno hoy Escucha un solo Abandonión Y dice Este es Aníbal Troilo O escucha Leopoldo Federico Y dice Este es Leopoldo Federico Entonces No tiene que ver Con modelos estéticos Que tienen que ver Con lo palpable Con esta cosa Bueno yo Voy a cambiar el micrófono Y voy a tener un micrófono Más moderno Entonces no voy a sonar así Pero tiene que ver Pero te lo preguntaba No de sonido De cómo suena Porque obviamente También las grabaciones Son diferentes Sino en el sonido tuyo O sea en tu forma de cantar Bueno en el sonido mío Yo jamás me preocupé Por sonar como Como un cantor del 40 Lo cierto es que Yo una de las primeras grabaciones Que hice fue A B de Paso Y el tanguero grande Me decía Que tenés un parecido a Charlo Y después cantaba Un tema de Marino Y me decían Pero tenés una voz A los Marinos Hay una empatía Que hace la gente Y que Quiere ser emocional también Las bocas semejantes Como que veían O ven En alguien más joven Que los transportás A ese momento Después vos ponés Una grabación y otra Y yo no me parezco A ninguno de ellos O a todos Que se yo Rubén Juárez me decía Que como yo había escuchado A todos Me parecía un poquito A todos Y bueno Eso está bueno Yo creo que La preocupación Tiene que ver Básicamente Con algunas cuestiones Estéticas Y básicamente De la propuesta Que se hace uno Al subir arriba De un escenario Digo Yo soy un tipo Que De esta época Con la problemática Actual Y eso Creo que se va a terminar De definir Cuando uno Corra los riesgos De enfrentar Nuevos repertorios Y nuevas sonoridades Que tengan que ver Con la actualidad Y eso es un desafío Que yo me planteé Ya hace Bueno Va a ser dos años Que presenté Veinte años Con el tango En el Teatro Coliseo Y a partir de ahí Dije bueno Vamos a trabajar En un disco nuevo Con nuevas sonoridades Con apuestas Por ahí A otros géneros Y mira vos Todo esto que yo digo Que suena como renovador O que va a correr Muchos riesgos Ya lo hizo Gardel Muchos años Antes de morirse Entonces digo Va por ahí la cosa Con apuestas artísticas Que te refieran Con la actualidad Si Iba a decir Una anécdota Pequeñita Acotando algo Del tango Amor quedémonos aquí Que vos le dijiste Una pareja madura Y todo esto Debo contradecirte Yo tenía Unos catorce Quince años Ese tango apareció Allá por los cincuenta y pico Porque es un tango De esa época Y salió No como ahora Que vos lo escuchás Era Estaba en la radio Recién Recién salía en la radio Y se lo escuchaba Y yo empecé a salir Con una chica Una piba Como decíamos Y me tomaba un colectivo A las cinco de la mañana A las seis Para ir en contra De donde iba al colegio Para encontrarme En la parada esa Y venía caminando ahí Por Villa Pueyrredón Y yo venía cantando Por la calle Me levanto tempranito Y tengo ganas De juntarte Un gabillete De Rocío A esto iba Y era un pibe De quince años Claro Pero no tenías No tenías la experiencia O sea El tango puntualmente Habla de dos personas Que dice La vida se nos va Quedémonos aquí Así es ¿Y si a los quince años Sentías que la vida Se te iba? No Yo estaba La gloria Claro Pero sentía Esa emoción Viste Que es lo que vos hacés Con la música Ella actualmente Y lo cantás Mueve ciertos siglos Internos tuyos Que te hace dar Una dinámica moderna A lo que se está cantando Si Yo lo que quiero decir Es que cuando vos Te metés en el personaje A los quince años No hay manera Que vos le digas Abre tu vida sin ventana Basta de noches Y de olvido Basta de alcohol Sin esperanza Si no hubiese sido Alcohólico A los quince años Por ahí escabeaba Por ahí escabeaba Tiene que ver Con una Con una madurez emocional Que es verdad Que a los veinte años Uno o a los quince Puede sentir Cosas que después No las siente más En su vida Uno como intérprete Tiene que aprender A ser sensible A lo que va a cantar Y que lo represente Yo por ejemplo El tango Cuando me entré Es a fallar Yo digo Bueno Me sigue pareciendo Que es para un tipo grande Y yo ya soy grande No soy un pibe Pero todavía Todavía Si se me cuadra Y me apuran Puedo mostrarle A cualquiera Que sea hacerme respetar Como dice el tango Todavía es una letra Que no es para mí Ahora Con el tango fuimos Es un tango que sí Yo lo podría haber cantado A los veinte Porque era un tango Que canta Cualquier cantor Y que es un tango Que sabés Que te lo van a aplaudir Siempre Porque es un tango hermoso Pero sin embargo El tango fuimos A mí me tuvieron Que pasar cosas En la vida No con la letra Y con la música Decir Bueno Ahora la voz mía Está para No, no Pasarle a Ariel Ardir Cosas en la vida Para que después de Casi cuarenta años De haber escuchado Ese tango Decir Ahora lo voy a cantar Ahora tengo ganas de cantar Porque ahora entiendo Lo que está pasando Y el intérprete Debe Debe Sí o sí Ser sensible a eso Porque después la gente Se da cuenta Yo puedo cantar algo Muy lindo Pero si vos te das cuenta Que yo tengo quince años Y le estoy diciendo A vos que sos público Amor La vida se nos va Quedémonos Te puedo decir ¿A dónde se te va a decir? A tu vida Entonces digo En eso En eso yo me preocupo De ser empático Y de cada vez que canto algo Decir Creérmelo Porque si no La gente no es onza A eso no se puede subestimar Lo que decía era que En esa época Como el tango era tan popular Llegaba en todos los rincones Y provocaba emociones Tanto a la gente como yo Que a los quince años Éramos de esa época Y por lo tanto Los sonidos Y el habla Era de esa época Como lo es ahora Ahora En vos Hablando de los casos Las veces que te he escuchado Y son unas cuantas ¿No? Es Por ejemplo En la modernidad Es la claridad De dicción Cuando cantás Segundo es Que cantás Como se habla O sea Como estamos hablando Sin amañamientos Ni amaneramientos Tercero El manejo De la extensión vocal Sin necesidad De Alejar micrófono Acercar micrófono O hacer Acrobacia Susurros Cosas Cosas Posturas Posturalmente Vos en el escenario Posturalmente Sos un tipo común No sos El tipo que se pone Un lengue O hace una serie de cosas Y eso Me abrió a mí A la esperanza Del clasicismo musical Que hace que muchos Cantantes Ahora Hay unos cuantos Muchachos Por suerte Que se adentran a esto Y lo último Es que Yo de los pocos Cantantes Que tuvo la osadía La capacidad De montar una orquesta Para cantar Porque siempre Estaban las orquestas Que se veían Sus cantores Vos Al igual como Algunas cuantas orquestas Unos cuantos cantores Instituiste Tu orquesta Y eso significa Una cosa muy importante Porque Es la orquesta Que está con el cantante O es el cantante Que está con la orquesta Y ese es un paso Muy fuerte Que no se ve Hoy Todavía Que se esté haciendo Bueno Si se coincide Con estas cosas Sí Porque es muy difícil Primero Con respecto A lo del canto Y bueno Yo El referente Que tengo Es Gardel Y antes de Gardel Los cantantes líricos Entonces yo entendí Y sigo pensando Lo mismo Que el arte El arte Es la música Después viene el género Entonces yo Estudié canto Y me sigo preparando Y sigo cuidándome Porque la garganta Es un músculo Es como pensar Que un futbolista Porque sea bueno No tiene que entrenar Se lesiona Se acalambra Se desgarra Digo La voz es lo mismo No hay una cuestión Netamente artística Hay una cuestión Fisiológica Que hay que trabajar Entonces En eso Yo No quiero dar ventajas Pero sé Que el arte Siempre es el canto Tiene que ver con eso Después Incorporar cosas Que tengan que ver Con el género Obviamente Pero después Lo del orquesta Fue un deseo Que Que de repente Hoy costaría mucho más Pero en ese momento Yo hablaba con los tangueros Más grandes Y me decían No ¿Cómo vas a armar Una orquesta típica De 10 tipos? Dice ¿Dónde vas a laburar? Y bueno Y yo deseaba Cantar en el formato De como yo escuchaba A mis grandes ídolos En el disco Y digo ¿Y por qué después Tengo que cantar Aprender Tres esquinas Y en vez de tener La orquesta O la luz de un fósforo Y en vez de tener Una orquesta Tener un trío Un cuarteto O dos guitarras Digo Sin desmerecer Pero digo ¿Por qué yo no puedo eso? Y corrimos riesgos Y para eso tuve la suerte De contar con André Lineck Y con el Colo Vidal Que era mi manager En ese momento Y básicamente Básicamente El mayor aval Fue el de la gente Uno hace esos proyectos Y yo Le juro Que músicos E iniciativas Y ganas Para armar orquestas Hay una cada 100 metros En cada esquina Uno puede armar una orquesta El tema es que Después hay que sostenerlo Eso Y yo lo sostuve Hicimos gira Hicimos teatro Grabamos tres discos Después de ahí La orquesta sinfónica Bueno Son motivaciones Que tienen que ver Con un convencimiento Como artista De decir Bueno Yo voy a hacer esto Y la gente Me va a acompañar Porque no hay productores Sonsos Que pierdan plata Porque sí Y en este caso Yo me produje Todos los discos Y sin nada Puede decir Bueno Voy a hacer esto Porque a la gente Le va a gustar Le va a interesar Y bueno Y a partir de ahí Instituir una imagen Que tiene que ver Bueno Con un camino artístico Estamos conversando Con Ariel Ardit Vamos a hacer Una pequeña pausa En un momentito más Volvemos con más letras Y corchas Vamos la radio Somos tu voz Vamos Conecto Siempre la verdad Y la mejor información El mundo de las franquicias Es un mundo Que creció bastante En los últimos años Hay muchas empresas Con una marca reconocida Obviamente Que están a disposición Para que otras personas Puedan disfrutar De un buen laburo Y obviamente Aprovechar El gran avance De las marcas En este caso Por ejemplo Es Custa Barbetrack Que me acaban de contar Que siguen Con sus franquicias disponibles Donde te llevan El formato Donde vos quieras Que tiende diferente Lo que me están contando acá Es que No solo Te van a llevar El formato Donde vos querés Sino que ellos También te van a asesorar Y te van a recomendar Lugares Donde vos podés Implementar Tu Custa Barbetrack Y empezar a trabajar Bueno Es un valor agregado Que hoy da Custa Barbetrack La empresa que fundó Mariano Acosta Para que vos puedas Bueno Si tenés ahí un canuto guardado O tenés ganas de emprender Y te gusta el mundo De la peluquería Bueno Custa Barbetrack Te da la oportunidad De que no solo Tenga su franquicia Sino también te ayuda Y te recomienda el lugar La zona exacta Para que empieces a trabajar Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta Contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Letras y corcheas Una hora para disfrutar De canciones y textos Contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri Meri, Peri, Beti, Juli, Rubi, Ascendió Cabecitas adoradas Que mienten amor Tan envidia a las estrellas Yo no sé vivir sin ellas Meri, Peri, Beti, Juli De la diosa en felor Es como el cristal La risa logra de Juli Es como el cantar De un manantial Viva a mi soñar Deliciosas criaturas perfumadas Quiero el beso de sus boquitas pintadas Fragiles muñecas Del olvido y del placer Ríe su alegría Como un cascabel Escuchábamos Rubios de New York Obviamente clásico De los clásicos de Gardel y Le Pera En la versión de Ariel Ardip Con la Orquesta Sinfónica de Medellín ¿Por qué este tema Y de todo el show De Gardel que montaste con la orquesta? Bueno, ese tema En realidad Podría haber sido cualquiera De ese disco Porque el homenaje a Gardel Fue Fue algo inolvidable Para mí Y lo será siempre El homenaje a Gardel En el aeropuerto La Lle Herrera Donde falleció Y además haber tenido El registro sonoro de eso Se transmitió Por la televisión pública A toda la Argentina Por Tele Medellín A Bogotá Y Medellín Exclusivamente No, ese tema Me gusta a mí Porque Primero que tiene Una alegría Muy linda Y básicamente Por la orquestación La orquestación De Andrés Lineski Que realmente ahí Despliega Todo su talento Y muestra Que es un arreglador Para un trío de tango Para un dúo Para una orquesta típica Y para una orquesta sinfónica Y esa mezcla O esa función Entre el cantor de tango Puesto en una orquesta sinfónica Llevado a un tema Que es un foctro En realidad Básicamente la versión La elegí por eso Por lo que hace la orquesta Y el arreglo De Andrés Lineski ¿Qué sentiste En ese momento Aeropuerto de Medellín Poniéndote En la piel de Gardel Porque era todo Su repertorio El que abordaste ¿Qué te pasó? Bueno, güey Yo he hablado tantas veces De esto Y siempre me cuesta Lo mismo decir Porque En realidad Fue un homenaje Que yo Nadie me llamó No gané ningún casting Nada Yo fui a Colombia Y había ido a Colombia En el 2004 Y había hecho una gira Muy linda Pero no había conocido Medellín Después volví En el 2014 Y conozco Medellín Por primera vez Y fui al aeropuerto Y yo quería ver El lugar Donde había sido el accidente Y bueno La directora del aeropuerto Me mostraba un vitro Con un pájaro Y me mostraba El museo De un avión Y me mostraba cosas Y yo le decía Quiero ver el lugar Donde fue el accidente Y me decía Bueno Pero eso no es solo Lo importante No sé qué Le digo Usted me va a disculpar Le digo Pero en el mundo A Medellín Lo identifican Con dos cosas Una que ustedes No quieren Que se identifique A el mundo Y la otra Es por el tango Y por Gardel Básicamente Desde que Gardel Falleció acá Colombia Puntualmente Medellín Es una usina Muy importante Y esto hay que decirlo A favor de ellos Y siguieron manteniendo Una boca de expendio Para el tango Y para la historia Del tango Muy importante Bueno Entonces a partir de ahí Me dice Bueno No está señalizado Porque es un aeropuerto Que hasta las 6 de la tarde Funciona con vuelos Y Bueno Me dio un par de vueltas Hasta que veo El lugar Donde fue Y entonces le digo Bueno Hay que hacer algo Hay que hacer un festejo Porque el año que viene Se cumplen 80 años De la muerte En el 2015 Y Bueno Me dijo Bueno No la noté Muy Muy en tema A ella Y bueno Volví a Buenos Aires Hablé con unos productores De allá Y claramente Me abrieron Todas las puertas Me dijeron que sí Y desde que yo dije Que quería hacer Ese homenaje sinfónico Y no tenía nada Ni el arreglo Ni el repertorio Ni nada más que la idea Logramos concretarlo Con ayuda de Colombia Con ayuda de Argentina Linizki Escribiendo todos los arreglos La fila armónica de Medellín Que se interesaron En ser parte del proyecto Y bueno Entonces yo embalé Embalé con el homenaje a Gardel Y llegó el día Y yo estaba en Colombia Ya había hecho Por lo menos 300 notas Antes de salir de Buenos Aires Desde Colombia Hacía notas en la pileta En el desayuno Yo estaba ya como en otra frecuencia Y llegó la prueba de sonido Hice la prueba de sonido Y miré así Porque El Olay Herrera Está Está En un lugar así como Descampado Y hay como una especie De sierras Así Y miré y digo Este es el último cielo Que vio Gardel Antes de morir Y entonces Eso me mató Porque dije Bueno Ya está Ahora como canto Y ya quedé como En una especie de éxtasis Y yo había leído Y yo había leído un libro Que lo estoy viendo ahora Que se llama Bravo Que es un libro de biografía De cantantes líricos Donde dos de ellos Hablaban que en su carrera Solamente habían tenido Dos o tres veces Hablaban de eso De como de entrar en una En un éxtasis Que ellos como que no estaban Controlando lo que hacían Lo cierto es que yo hice la función Y me acuerdo cuando subí Porque abriamos con Mi Buenos Aires querido Después de una abertura Instrumental Yo subía como una tarima Y se dibujaba En una pantalla Porque armé un espectáculo Con multimedia Se dibujaba la ciudad De Buenos Aires Y aparecía yo Mi Buenos Aires Y la gente aplaudía Y de eso me acuerdo Hasta ahí Cuando subía la escalerita Yo por atrás De la orquesta sinfónica Aparecía yo así Y bueno Y sé que canté Porque se filmó Y todo Pero en un momento Yo me miraba las manos Y veía todo Como que movía las manos En cámara lenta Y en una sensación Rara Ni fea ni linda Rara Y en ese momento Se me da por mirar Para el piso Donde tenía el orden De los temas Y ya estaba a volver Que era el tema Con el que nos despedíamos Y aparecía el avión De Gardel Habíamos hecho Una especie En 3D En la pantalla Se veía que despegaba El avión Porque yo Lo que le decía A la gente Que era que Con ese homenaje Yo quería Rebautizar Ese momento trágico En algo lindo Y que Ese avión Si había despegado Y que eso era El tango Y que eso era La imagen de Gardel Volando por el mundo Y Pero bueno Se me pasó Todo el show O sea No tengo registro De todo lo demás Que canté De Soledad Cuando tú no estás De Cuesta Abajo De Rubia No me acuerdo No me acuerdo De nada Fue como Como que no sé Como que no No tengo registro De eso Y mirá que no había Tomado alcohol Nada Estaba ahí Más nervioso Claro Yo no fumo Estaba lo más bien Pero Ese momento del show Fue como un éxtasis Que no No me volvió a pasar Nunca más Mirá Vos sabés que Cuando miraba El Lo filmado Hay una escena tuya Donde estás Con una especie De barandilla Adelante Y cantás Arrabal Amargo Sí Y vos tenés que Vos si Mirá que bien Tenés una postura Como cuando Gardel Canta Arrabal Amargo En la película Pero viste que está Igual Te quería decir Que tu nombre Hace fiel Hace ley A lo que sos Vos te llamás Ariel Ajá Que quiere decir León de Dios Ah sí Sabía Sabía Así que sos Un león de Dios Y eso te lo quería decir Bueno Gracias Lo de Arrabal Amargo Es muy lindo Porque Hay imágenes multimedia Dentro del show Bueno Afortunadamente Ese show Después lo hicimos Acá Con distintas orquestas Lo hicimos en el Teatro Real En Madrid La verdad Y lo hicimos En el Teatro Colón Nada más y nada menos Pero La imagen es Que mostramos En la pantalla Cuando Gardel Sube a la escalera Eso está en la película Tango Bar Está en Tango Bar Claro Que él sube Una escalerita Que es un decorado Así medio Como torcido A propósito Es el escenario De un cabaret Que él es el dueño Y se apoya En la baranda Y Arrabal Amargo Entonces Armamos eso La imagen Mandamos a hacer El dibujo Igual Y entonces Mostramos En la pantalla La escena De la película Mientras yo voy subiendo Corta la imagen De la película Y aparece el dibujo Atrás mío Y canto yo Arrabal Amargo Por eso Hicimos hacer A propósito Esa baranda O sea Se pensó todo eso Así que bueno Me gusta que hayas visto Ese detalle Sí, sí, sí Estamos conversando Con Arira Ritt Vamos a escuchar El último tema Que eligió Para esta noche De Letras y Corcheas Garúa De Enrique Cadícamo Y Aníbal Troilo De noche llena De hastigo Y de frío El viento Trae un extraño Lamento Parece un pozo De sombras La noche Y yo en las sombras Camino muy lento Mientras tanto La garúa Se acentúa Con sus jugúas En mi corazón En esta noche Tan muy ferida Y tan mía Pensando siempre En lo mismo Mi abismo Y aunque quiera Arrancarla Desecharla Y olvidarla No recuerdo Más Y un garúa Solo y triste Por la acera Va este corazón Transido Con tristeza De tapera Sintiendo Tu hielo Porque aquella Con su olvido Hoy le ha abierto Una gotera Perdido Perdido Como un duende Que en la sombra Más la busca Y más la nombra Garúa Tristeza Hasta el cielo Se ha puesto A llorar Que noche llena De asfaltivo Y de frío No se ve a nadie Cruzar por la esquina Sobre la calle La hilera de focos Mostra el asfalto Con luz Mortecita Y yo voy Como un descarte Siempre solo Siempre aparte Recordándote Las gotas Caen en el charco De mi alma Hasta los huesos Calados Y helados Y humillando Este tormento Todavía pasa El viento Empujándome Garúa Solo y triste Por la acera Va este corazón Transido Con tristeza De tapera Sintiendo Tu hielo Porque aquella Con su olvido Hoy le ha abierto Una gotera Perdido Como un duende Que en la sombra Más la busca Y más la nombra Garúa Tristeza Hasta el cielo Se ha puesto A llorar Llorar Escuchamos Garúa De Enrique Cadícamo Y Aníbal Troilo En la versión De Ariel Arditt Que está En el disco Aníbal Troilo Cien años Elegiste Los íconos Casi del tango Para grabar Tus discos Porque Antes El que hablábamos El del Garrel sinfónico Y ahora Estos Este Aníbal Troilo Cien años Con todo el repertorio De Pichuco ¿Por qué Este Garúa Especialmente Elegiste? Mira Si tuviese que hacer La selección Ahora Eligiría otros tres Y si mañana Claro Es muy difícil Es como cuando Un cantor Le decís Bueno Cantate algo Y no sabés Porque tenés tantos tangos En la cabeza Y tantas cosas Que te representan Distintos momentos El de Garúa Del de Troilo Me gusta mucho En realidad Me gusta todo ese disco Que es un homenaje Al centenario De Aníbal Troilo Que grabamos discos Que ganamos premios Con eso Y Garúa también A lo mismo Que el tango Fuimos Son esos tangos Que uno escuchó Tanto de chico Y que decía Bueno Son tangos Que parecen Parecen Tan comunes Y tan trillados Que hasta que No les entras O hasta que En algún momento Alguna escena De la vida A vos No te pone Adentro del tango Decís Bueno Esto lo cantó Todo el mundo Que voy a cantar Garúa Y es un tango Que hay que ponérselo Es como un traje A medida Que hasta que No te lo ponés No decís Eso es mío Eso no me entra Y te lo ponés Te queda pintado Te queda dibujado Y por eso elegí Garúa Porque es uno De los tangos De los primeros Que conozco Desde que canto tango Y que nunca Me había animado A cantar Como Sur Por ejemplo Que está en el disco De Troilo Yo dije Nunca en mi vida Voy a cantar Sur Si lo cantó Rivero ¿Qué voy a hacer? Ahora En el disco Para dar lucimiento Para dar lucimiento A la orquesta También porque Un sello distintivo De Aníbal Troilo Es su bandoneón Él como compositor Pero básicamente Cómo lograba él Sin ser el arreglador Cómo hacía que suene La orquesta Entonces Por eso es que Decidimos incluir La trampera En el disco Te quería decir Hay un tema Que cantar Que es Fuera del repertorio Común No quiere decir Que no era común Pero que tiene muy pocos Se lo ha cantado Pocas veces El tema de Piana Y Homero Manzi Noches Provisianas Una joyita ¿No? No sé si estás de acuerdo Pero para mí Lo sentí como una joyita Lo cantaste Ahí en En otro de los discos Yo lo canto Yo lo canto hoy Yo lo canto hoy Creo que Es del año 13 ¿No? En el 2013 Sí Ese tema Yo en el 2007 Fue el centenario De Homero Manzi Y con Gané un subsidio Había Uno tenía que presentarse Una línea Que hacía El gobierno De la nación Argentina Una línea de subsidios Para un disco Para un corto O para una obra De teatro Y yo apliqué Para el disco Entonces Armé un repertorio De un disco Que se llama Manzi Lado B Y entonces Me metí mucho En la obra De Homero Manzi Y empecé A buscar Repertorio Así encontré Ramallón Por ejemplo Que es un tango Que es precioso Y que la gente Si lo escucha Vaya a buscarlo Porque hay una versión Muy linda De Nelly Omar Y que Homero Manzi Hice una investigación Y sacó casos De la policía De una comisaría Y es la historia De un bailarín Que lo mataron A tiros En una pelea Bueno Terminó siendo Un bandido Ramallón Y esa Noche Provinciana A mí Me tocó Porque Simbolizó La llegada Mía De Córdoba A Buenos Aires Con mi mamá Y con mi hermano Y que mi vieja Una noche En Córdoba Me dijo Hace el bolso Que nos vamos a vivir A Buenos Aires Ella se estaba Separando de mi viejo Y Yo sin saber Porque Yo Escuché el tema ese Y automáticamente Me refirió A esa historia Mía De la niñez Y de mi llegada A Buenos Aires Y Y me emocionó Entonces Cuando uno escucha Algo que lo emociona Y que lo referencia Con cosas Vivenciales Hay que Hay que cantarlo Y así fue que Lo canté El disco De homenaje a Mansi No salió Porque Como suele suceder Con esas cosas El subsidio Lo cobré Como dos años después Como pasa siempre Y ya va a ir a la mitad Ya había armado Un cuarteto O sea Ya había Había dejado Las tomas Por la mitad Pero si me quedaba Este tema Y entonces Al Lineski Le dije Vamos a hacerlo A esto Sí o sí Porque quiero cantar Este tema Y lo grabamos Solo con piano Y quedó así Para Para el disco Yo lo canto Sí Es un tema Hermoso Noches Provinciales Precioso ¿Cómo te llevás Con los autores Actuales De tango? Bien Me gustaría Que tuviesen Más difusión En realidad Es como un Como un ecosistema Que está fallando Porque Composiciones nuevas Hay Intérpretes nuevos Hay O habemos Si se quiere El tema El tema Es que Sería muy Difícil Y esto Lo digo Con mucho Respeto A Homero Manzi También se le haría Difícil hoy en día Popularizar un tango Y era de ellos Porque si Noche Provinciana Se escribiese hoy Por ejemplo Y Manzi Me lo da Para que yo lo grabe Y mañana lo grabo En un disco Le costaría mucho Hacerse viejo Desde la popularidad Ese tema Porque cambiaron Los lenguajes De difusión Para el tango Entonces bueno De ninguna manera Voy a comparar A Manzi Con los de ahora Ni a los de ahora Con Manzi Sino que Sé que hay mucha gente Muy valiosa Que están escribiendo Que tienen Empatía emocional Porque no es solamente Escribir lindo Sino Conocer del género Conocer del tango Javier Sánchez Raimundo Rosales Luciano Tovaldi Hay gente Que está haciendo Cosas interesantes Alejandro Schoarman Por ejemplo Alejandro Schoarman Lo más difícil Es Popularizar La obra esa Darla a conocer Porque los canales De difusión Para el tango Son cada vez Más chicos Son menores No hay televisión Entonces ¿Cómo hace Un artista Que de repente Si vende No ahora En pandemia Antes de la pandemia Un artista de tango Que venda Doscientas entradas Tiene que sentirse Dichoso Entonces digo ¿Cómo haces Para que se haga Popular ese tema Y que salga Todo el mundo A decir Che Viste el tango Que es nuevo Que estrenaron Se hace conocido A los diez años Y a los diez años Ya hay otra cosa Mirá Hay una anécdota Muy linda Que a mí me contaba Alberto Podestá Con el tango La Capilla Blanca El representante De Disarly En ese momento Era el padre Del periodista Pichuqui Mendizábal Y tenían ideas Esos tipos De marketing Que hoy en día Lo deberían estudiar En las universidades Dijeron en la radio Que el maestro Disarly Había perdido El original El original De la Capilla Blanca Que era un tema Que iban Que iban a estrenar Con Alberto Podestá Y que había Se había extraviado El original ¿Qué hicieron? En el abasto Tiraron como No sé cuántas copias Las repartieron En distintos lugares Entonces Eso suscitó Una demanda Y una noticia Que todo el mundo Salió a la noche A buscar la partitura De la Capilla Blanca Para el maestro Disarly Cuando se estrenó La Capilla Blanca Vendieron Cientos y cientos De miles de discos Digo Ese tipo de cosas Sucedían en otra Bueno Habría que dejarle Ahora un paralelo A cómo hacer Para que se popularice Hoy una obra Obviamente hay canales Comerciales Muy fuertes Digo Las redes sociales Y demás Pero bueno Sé que es muy difícil Ahora confío Y me llevo muy bien Con la Con la poética nueva Con la música nueva Y de hecho Estoy seguro Que para que siga Teniendo relieve El tango clásico Tiene que nutrirse Y tiene que abastecerse De obra nueva Ariel Arditt Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta noche Dretas y corcheas Fue realmente Un placer enorme Haber charlado contigo Y ojalá La próxima Podamos hacerlo Cara a cara Presencial Como vos hacías Antes En nuestro estudio De radio Así Podemos vernos Cara a cara Nuevamente Bueno Muchas gracias A ustedes Por esta Por esta invitación A mí La verdad que Cantar tango Me gusta mucho Pero hablar del tango Y contar este tipo De historias También Y lo disfruto Y es una Es una herramienta Que ustedes le dan A la gente Para Para darnos a conocer A los que todavía No nos descubrieron O que la gente Nos escuche En otras facetas No solamente Cantando arriba Del escenario Así que Muchísimas gracias A ustedes Por esta difusión Muchísimas gracias A vos Es un placer Enorme Tenerte Y te auguro Todos los éxitos Y por lo menos Todas las dichas Que nos vas a seguir Dando con La expresión tuya De canto Bueno Muchísimas gracias Y hasta pronto Entonces Nos vemos Nosotros nos vamos A reencontar La próxima semana En la operación técnica Carlos Gense Y Gerardo Subirana En la edición Javier Martínez Nos vemos la próxima semana Chau Estudia actuación En Timbre 4 Niños Adolescentes Adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes En www.timbre4.com Probá Viaggio Expresso El café 100% natural En cápsulas Compatibles Comprá online En tienda Viaggio.com.ar Con envío A todo el país O en su boutique Ubicada en Salguero 2626 Palermo Viaggio Expresso El verdadero sabor Del buen café El verdadero sabor